Hola amigos hermosa mañana, a tan solo días de ver a mi equipo jugar al fin en la Chilean Premier League. Con las autoridades, hemos decidido suspender el encuentro porque no tenemos seguridad y no queremos chambear. Pero que chucha, como acaban de ver anteriormente, esto es una crítica, digo esto es un vídeo hablando sobre los problemas que ha tenido Estadio Seguro en los últimos meses y específicamente en la última polémica. Bueno, para empezar Estadio Seguro es una medida creada en el 2011 hecha para frenar la delincuencia en los partidos de fútbol, ahí bien la idea obvio que está bien, pero de ahí que funcione es diferente y entiendo que sea difícil frenar la violencia. Porque seamos sinceros en todas las barras, hay gente con problemas que dejan la caga, el problema viene cuando no saben frenarlo y toman decisiones callampas. Y ya acercándonos al tema hablemos de la fallida medida en el partido suspendido de la Udechile vs Cobresal por la supuesta falta de seguridad. Todo comenzó con la baja de aforo de 10.000 personas luego el jueves 15 empezó a circular que el partido fuera a suspenderse, asimismo a tan solo 4 días de que se jugará las entradas estaban ya compradas y todo, luego al siguiente día la Udechile molesta decide hacer una conferencia de presa diciendo no había un comunicado oficial por parte de los encargados. ...hasta el día, hasta este momento, siendo pasada a las 2 de la tarde, casi las 2 y media de un día viernes de un partido se jugará el domingo, nosotros al menos no tenemos ninguna comunicación oficial que se nos haya indicado que el partido estaría suspendido. De hecho luego en las preguntas todas las respuestas fueron que no sabían. Y si pues no había información oficial, también contrataron a Totó de Morandé como abogado que era unos factos, y como será que creo que es la primera vez que los hinchas de la U coincidieron con azul azul, y si concuerdas conmigo puedes seguir este canal. Luego de la conferencia la U subió una imagen aclarando que el partido estaba suspendido y no solo eso porque con Audax el aforo será de 30.000 y será adelantado, pero bueno mejor eso a que se suspenda. Ahora hablemos sobre la polémica de la supercopa y es que esta señora, autorizó bombos y lienzos que carabineros no autorizó, pero bueno no es extraño que entren cosas al estadio porque pueden prohibir llevar un envase, pero de repente saltan bengalazos a la cancha. Finalizando con mi opinión, puedo decir que esto no viene solo de ahora y no se logra entender la suspensión de un partido por este motivo porque sin seguridad o con seguridad estadio seguro tampoco ha podido frenar esto, además es perjudicial suspender partidos para ambos equipos, también está mal que bajen aforos y ya no estamos en pandemia, en fin deberían tomarse más serio el deporte más visto del país. Me compré unas callampas, una bandeja de champiñones, ¿ustedes han visto las cosas que valen callampa en este país? Yo creo que hay dos cosas que valen callampa definitivamente. Primero, el estadio seguro.